Este es el tablero de algunas de las herramientas con las que se cuentan aquí, en el taller. Tenemos ahí las llaves de los tornos, algunos calibradores, limas, escuadras, micrómetros y otras cosas que ya tienen por ahí los chavos trabajando. Este viene siendo el taller, aquí tenemos un desbaste, un material de acero con rolo. En este caso se va a maquinar esta pieza de aluminio para hacer una calza como práctica. Esta es otra práctica también, precisamente aquí se apresa un poco mejor la calza. ¿Este si queda bien o chava? Esta es la gran orgullo, para eso también es su práctica. ¿De qué grupo eres? Quinto B Tiene sus piezas con las que va a trabajar ahorita. Estos son los cepillos de codo. En este se hacen por ahí algunas cremalleras y unas cajas también, como parte de las mismas prácticas. Estos son los cepillos de codo. Decía grandes rasgos, como pueden ver, tenemos unas máquinas viejitas aquí. Y esto es parte de lo que viene siendo el taller. Uno de los talleres, porque son varios que se tienen precisamente para la elaboración de diferentes piezas, a manera de sus prácticas. Oye, a ver ahora. Como estás, si llego con esta cosa. Tírame aquí todos y dos. Ah, ya veo. ¿Que se están poniendo? Ah, déjame a la punta, ah, déjame. Aquí se está realizando un machuleado, una pieza de aluminio, para simular lo que viene siendo una puerta T. Aquí tenemos una cremallera. Son las dos máquinas más viejitas, que también sirven. Son las dos máquinas más viejitas, que también sirven. Son las dos máquinas más viejitas, que también sirven. Son las dos máquinas más viejas. Son las dos máquinas más viejitas, que también sirven. Y no hay másication, es decir,… no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.